¡Ah, qué buena onda! Entonces, ¿ya vas a llegar? ¡Qué buenísima onda! ¡Olé, olé, olé! Ya va a llegar nuestra invitada. ¿Invitada? ¿Invitada? ¿No iba a ser invitado? Este, yo no sé. ¿Tú a quién invitaste? Yo, este, a nadie. Yo vengo de España. ¿Quién llegó por fin invitado, invitada? ¿Quién es? ¡Hola! Teresa Cantú. ¡Qué gusto! ¡Bienvenida a la bella! ¡Oh, mío! ¡Muchas gracias! Había soñado que no estar aquí. ¡Bienvenida! ¡Nosotros también! ¡Muchas gracias, qué gusto! ¡Qué bueno que viniste! Pero, sí, pero no era nuestro invitado Juan. ¿No iba a venir Juan? ¿No le hablaste a Juan? No, no, yo tenía que hablarle a Juan. Pues estaba en España. ¿Quién es Juan? Juan, Juan Becerra Costa. No, yo estaba en España. Juan está acá. ¿Nadie le habló a Juan? No, yo no le hablé. ¿Quién es Juan? Bueno, yo sí le hablé a Juan, obviamente. Se puso que se les iba a olvidar. Ahí viene Juan. Yo le hablé a Juan. Si no pongo orden, yo, ¿quién lo pone aquí? Ahí está. Ya llegó Juan. ¿Qué pasó? ¡Juan! Estábamos esperando. No, 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 no. Todo bien, ¿eh? Oye, gracias por avisarme. De nada, sí. Ya nos está bien. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¡Qué gusto, Juan. ¡Bien! 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 ¡Adelante todos los días! ¡Bien! 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 Periodistas fantásticos. Y bueno, les queremos preguntar acerca del proceso de revocación de mandato, ¿no? Pues sobre todo, ¿cómo lo ven? Ustedes se dedican a los medios, ya son figuras famosas. Bueno, yo trato de no perdérmelos, ¿no? Y la verdad creo que mucha gente lo sigue. Porque además estamos exactamente a una semana. Sí. Exactamente, el próximo domingo es el ejercicio de revocación de mandato. ¿Dónde estamos? Después de toda esta discusión que ha habido, ustedes como lo han visto, como han visto a los medios en este tema de la revocación de mandato. Y difícil, porque nosotros somos en gran parte medios públicos, ¿no? Que han hecho una labor, creo yo, bastante distinta. No sé tú qué piensas, pero toda la promoción que yo he visto ahí para participar ha sido casi en medios públicos, ¿no? La mayoría, ¿no? Porque pues en los medios de comunicación hegemónicos, pues la verdad es que se han casi constreñido a intentar boicotear la participación en la consulta, ahora porque antes intentaron boicotear que se realizara, que se llevara a cabo y se convirtieron en voceros de un instituto, no sé tú qué opinas, Luis, que también tuvo enormes resistencias para este ejercicio de participación ciudadana. Entonces, la cobertura, pues de nuestro lado ha sido muy gratificante, pero pues del otro lado me parece que deja mucho que desear. Yo creo que les han ganado a muchos medios de comunicación sus fobias por la presidencia actual, porque la verdad es que esto es una herramienta constitucional. Lo decíamos en alguna otra ocasión que coincidimos, Juan, porque les digo que andamos en mancuerna, por eso sí te le hablé el día de hoy, promoviendo la participación. Es como no ir a vacunarse, porque la vacuna te la está proveyendo el Estado. Esto es lo mismo, es una herramienta constitucional ciudadana que nos conviene a todas y todos, y las filias y fobias de la gente se están inmiscuyendo demasiado, creo yo. Quien no quiere ir o está pugnando por no ir a participar, en realidad tiene odio hacia el presidente y cualquier cosa que sea una movilización social promovida por él, y eso a mí es lo que me parece más grave. A mí me parece también que es síntoma de que el chayo sigue existiendo, nada más que ya no sale de donde salía antes, o tal vez sí no geográficamente, pero sí de las mismas personas que antes tenían el poder en el gobierno, y que repartían este que le decían, ¿sabes por qué le dicen chayo? ¿Por qué? Me contaron por ahí que había una secretaria en Los Pinos que se llamaba Chayito, y que era la que ponía el dinero en los sobres, y entonces te preguntó, oye, ¿cómo te fue con chayo? No, pues bastante bien, y se convirtió además como en una vara para medir la influencia de los periodistas, mientras más grande el chayo, pues es que más influencia tenía. Había todo un refranero al respecto, ¿no? Sobre grande, nota chica, sobre chico, nota grande. Es decir, si había buen dinero, no decías todo lo que se tenía que decir, si había mucho dinero, es decir, si había poco dinero, entonces tú podías hablar a discreción, ¿no? Era una cosa increíble. O no decir nada, ¿no? También el silencio se pagaba, eso es algo que también está registrado. Pero también, fíjate, yo más que ver el odio al presidente, es más que nada un odio a la democracia, y no quiero sonar muy poético, pero creo que es muy real. O sea, realmente es el, cuando ven que tienen la imposibilidad de ganar, no quieren entrarle al juego, ¿sabes? Es como los niños derrinchudos, mal educados, no todos son así, pero vaya, es un ejemplo de una inmadurez política ciudadana, de la que es que si no voy a ganar, pues no le entro. Y como lo ven muy difícil, pues precisamente por eso están atacándola y tratando de tirarla. Esa palabra democracia es clave, porque creo que más bien es un desprecio a la decisión de la ciudadanía. Como que hay muchas élites acostumbradas a decidir siempre en pequeñas cúpulas el rumbo de la nación y lo que le conviene a esa pequeña cúpula. Y la idea de que haya cada vez más ejercicios de participación y movilización ciudadana hace que seamos todas y todos decidiendo, y eso obviamente quita privilegios. Yo creo que va más por ahí. Y me parece una conversación súper sana, que digamos, ¿es México un país demócrata? De repente todas estas académicas y académicos han dicho, por supuesto que sí, porque ahí está el INE que garantiza democracia. El INE en sus funciones, digamos, si uno se mete a la misión del INE en la página, lo que dice es que organiza elecciones y entrega la credencial para votar. Pero eso no es la democracia. Esa es una herramienta para la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo y que se garantice que todas y todos somos iguales ante la ley. Y perdón, pero en México no todas y todos somos iguales ante la ley. No están garantizados nuestros derechos. Por eso la importancia de que nuestra voz se haga escuchar en estas herramientas. Yo creo que lo que está en cuestión, entre otras cosas, es el tipo de democracia que queremos. Porque en México tenemos una democracia representativa, que en la era neoliberal funcionó como un negocio. Es decir, un político ambicionaba un cargo, invertía en la campaña y luego llegaba al cargo y entonces recuperaba su inversión lo antes posible y buscaba tener ganancias. Era toda una estructura. Es un tipo de democracia que además estaba muy ligada a las lógicas neoliberales en las que todo estaba a la venta, inclusive los votos. Es uno de los pocos países del planeta en el cual se ha visto como algo normal. No es que nos lo veamos así, pero hay editorialistas que defienden como algo normal la compra y la venta del voto. Entonces yo creo que lo que está en cuestión es precisamente toda una forma de democracia. El hecho de que nuestra democracia actual es una democracia representativa en la que se delega el poder a ciertos grupos y después estos ejercicios son básicamente ejercicios de democracia directa, que son otra cosa. Lo cambian todo. ¿Será por eso que hay tanta resistencia en el Instituto Nacional Electoral? Le tienen mucho miedo a que el pueblo ejerce el poder que de acuerdo a la constitución le confiere. Hablábamos el otro día de que el pueblo pone y el pueblo quita. Pues el pueblo ha puesto, pero realmente no ha quitado. Y también, en otra vez que coincidimos hablábamos, ¿no? Sobre cómo el presidente, ¿no? Cada seis años cuando rinde protesta dice, y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande cuando se compromete a guardar y hacer guardar la constitución y las leyes que de ella manden. Y se compromete a gobernar con lealtad y con patriotismo. Entonces nos preguntamos, dice yo, oye, pero pues a ver, ¿se lo hemos demandado? No, no se lo hemos demandado. No porque no haya habido motivos o porque no nos haya faltado voluntad, sino porque no teníamos una herramienta para demandárselo y dejar de estarles extendiendo un cheque en blanco cada seis años para que gobiernen. Un cheque en blanco, poquito después de que nos voltearon a ver por primera y única vez que fue durante el proceso electoral, en donde nos dijeron al oído palabras dulces, haciéndose saber que conocían nuestra problemática y prometiendo que le iban a responder para que una vez que ponemos el voto en la urna no nos volten a ver jamás, no nos vuelvan a escuchar jamás y no nos vuelvan a hablar jamás. Tienen pánico de que ahora se lo demandemos. Tienen mucho miedo de que como pueblo nos unamos, participemos en un ejercicio que puede cambiar, de acuerdo a nuestras atribuciones como ciudadanos, el sentido del país. Entonces yo creo que eso es a lo que lo tienen miedo. Y no nos conocen, porque no se manchan los zapatos, no salen a la calle, no nos preguntan. Ellos desde sus pasillos y sus restaurantes elegantes, tienen sus zapatos bien boleados y realmente no saben el sentir y el pensar del pueblo. Entonces esa es la razón por la que están en contra de la revocación del mandato y están incluso llamando a no participar. ¿Realmente esa sería la razón? ¿Ustedes creen? Yo creo que sí hay un gran miedo a la politización de la ciudadanía, porque justo es mucho más difícil gobernar a alguien que te está evaluando con lupa todo el tiempo. Lo que decía Juan me parece fundamental, es un incentivo además para que gobiernen mejor. Si tú sabes que tienes cheque en blanco seis años, pues haces lo que quieres. Si sabes que lo que hagas te puede costar el puesto a la mitad de tu mandato, creo que la piensas un poquito más. Y no solo eso, fíjense el clima político del país. Estamos hablando de una reforma político electoral junto con la revocación de mandato. Bueno, discutiendo si quitamos pluris y recortamos a los partidos políticos, escuchaba por ahí una propuesta de recortar el Senado, justo porque, digo yo, no es que no la suscriba, la verdad, la representación territorial no existe en este país. ¿Alguna vez tu diputado o diputada ha votado como tú se lo has pedido o tu senador? El mío jamás. Y miren que le mando mails y tweets. Cada que hay una votación, por Dios que lo hago. Pero también tienes un diputado muy especial. Sí, no me representa, pero honestamente no creo que represente a nadie de nuestro distrito. Él se representa a sí mismo en las votaciones, ¿no? Gabriel Cuadri, te estoy hablando por supuesto a ti. Ya te iba a preguntar. Sí, no, no, no. Es más, yo no entiendo que haya alguien en un puesto de elección popular que discrimina abiertamente, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a tener esas figuras que no nos representan, no sirven para nada y nos cuestan? Y todo esto es una conversación que ha surgido a partir de empoderar y politizar a la ciudadanía. Y creo que eso no puede ser más que luminoso. Ahora que hablamos de democracia, leía un artículo el otro día en la revista común de cómo funcionaba en Atenas, ¿no? La cuna de la democracia, la antigüedad. Y decía que muchos de los cargos de elección eran por sorteo. O sea, que había una parte que sí, lo que requería muy, digamos, conocimiento técnico, se elegía. Lo demás era por sorteo y el, digamos, costo social de equivocarte era tan alto que la gente que no le iba a ser bien se auto excluía. Y la gente que iba a estar ahí por vocación participaba. Porque sabes que tus vecinos, ¿no? Toda tu gente te está vigilando. Al ser sorteo, pues cualquiera puede salir. Entonces tu comunidad te evaluaba tan fuerte que no la regabas o por lo menos te preocupaba hacerlo. Pero a ver, una cosa en... Fiz, 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 pero tenemos que votar para ver quién quiere ver a la chamuca y luego un corte comercial. ¿No? Yo no. De mayor interés. Fíjate con esta revocación. Querido electorado, ¿qué tal? Llegan los días tiernos de la religión monoteísta Made in Europa, que está activa por estas tierras desde el siglo XVI. Por lo que hay que hacer mención para no vernos como la peligresía malagradecida que ve crucifixión y se le antoja a la playa. Pues sí, en Semana Santa, como en toda la eternidad, Jesús y Dios Padre y la paloma, pero ellos no importan hoy. Jesús, repito, está en todas partes. Caminando sobre el mar, o más bien sobre la gente que llena el mar, multiplicando los bloqueadores solares y los pescaditos fritos. Nota, sale muy caro invitar a los doce apóstoles. Cambiando el sermón de la montaña a las redes sociales. ¿Por qué yo soy perfecto y tú no? Abro hilo santo. Buena ondita, resucitando gente de la cruda, con hostias a domicilio sabor chilaquiles. El señor también procrastina viéndote cuando no encuentras las llaves o te rascas la cola. Oh, oh, oh. Así las cosas, Jesús está en todas partes, menos en donde sí se le necesita al mala onda. Protegiendo a los niños y niñas de sus curas pederastas, corriendo a los mercaderes y proxenetas de la explotación sexual y reproductiva de las mujeres o protegiéndolas de violadores y feminicidas. Ahí sí, Jesús brilla por su inexistencia. No es de Dios, Jesús. No es de Dios. Por ello, creo que si Jesús hubiera sido Jesúsa, en lugar de dejar apóstolas, hubiera dejado apóstatas. Bueno, lo que yo te quería preguntar acerca de la democracia ateniense, pues de ahí efectivamente inventaron la democracia, pero la democracia era para una élite, porque el grueso del... Había un montón de hilotas, estaban los esclavos que no podían participar en estas decisiones. Lo que yo sospecho es que aquí en México este esquema se sigue manteniendo. La democracia es para unos cuantos y el grueso del pueblo llano es considerado una ciudadanía de segunda, gente que no tiene derechos. ¿No sería necesario hacer una reforma democrática en nuestro país alrededor de esto? Un poco ese es el tema. El otro día hablaba con Valeria Angola de Afro Chingonas y me decía a mí el voto no me ha servido para nada. La verdad, es duro escucharlo, pero las comunidades afro, por ejemplo, justo dicen a mí votar o no votar no me ha cambiado nada de derechos o de derechos garantizados. Yo pienso que sí, sí tendríamos que pensar si democracia significa justo que haya unas elecciones en las que gana gente como Gabriel Cuadri o algo distinto que nos garantice a todas y todos los derechos, porque yo no veo que eso esté pasando. Mira, yo veo que hace falta muchísimo a través de la democracia y de otras herramientas alcanzar derechos, pero veo que también se han alcanzado varios. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hemos sido pioneros en derechos, derechos para la comunidad de la diversidad sexual y han, por ejemplo, y han salido precisamente del legislativo. Entonces ahí vamos, vamos caminando, pero hay, como dices, Fis, pues una enorme resistencia a que la democracia deje de pertenecer a unas élites y se convierta en algo en lo que todos los mexicanos estemos involucrados. Y justo para eso se necesitan los ejercicios de participación ciudadana, que ya existían. No es algo nuevo la consulta de revocación de mandato, en el sentido que ya está contemplada en la Constitución. Teníamos los esquemas de presupuestos participativos aquí en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo. Primero fue en Tlalpan, por ahí del 1997, luego se detuvieron y luego regresaron. Y es pues una herramienta con la que decidimos, a través de un presupuesto ahí predestinado, cómo mejorar nuestra colonia. Pero falta muchísimo y solo a través de impulsar que nosotros como ciudadanos participemos cada vez más y nos involucremos en el desarrollo de nuestro país, vamos a lograr que esta democracia deje de pertenecer a unas élites y nosotros, los ciudadanos, ser peones de ellos para que nos utilicen en la recolección de votos y hagan su negocio. Pero para ello también tendría que cambiar cuál es la visión de los partidos políticos, qué es lo que los motiva. Dicen, la oposición no tiene proyecto. ¿Cómo va a tener proyecto si carece de causa más allá de enriquecerse los bolsillos y de utilizar al poder político como un negocio familiar? En donde reciben las prerrogativas, que es algo que se va a revisar en la reforma política electoral, reciben las prerrogativas o hacen negocios a través de sus posiciones en el legislativo o como gobernantes y eso es lo que los mueve. Han visto a la función pública como una lotería que les dura ciertos años para enriquecerse y por eso, pues, solo los ciudadanos podemos empezar a cambiar esta situación y qué mejor manera de hacerlo que a través de un ejercicio de revocación que también hablábamos, Luisa, el otro día, que tendría que... Ya les vamos a mandar los videos, mejor. ...que extenderse, no solo al poder ejecutivo federal, sino también a las gubernaturas, a las presidencias municipales. Ya hay gubernaturas en donde está la figura. Van a decir que soy un masoquista, pero en los últimos días he estado viendo las mesas de debate de Televisa, de Foro de TV y todo esto. Es todo magó. Sí, y me llamó mucho la atención que, hablando de revocación de mandato, utilizaba una serie de descripciones de la figura democrática, de esta figura democrática, pero se referían a ella como un circo, como un berrinche, como un capricho, como una farsa, como un fraude, en fin. Me llamó la atención que jamás mencionaron la palabra democracia. Todos estos disqueanálisis que hacen nunca mencionaron la palabra democracia. ¿Ustedes cómo han visto el papel que han jugado estos medios de comunicación corporativos y estos personajes, estos analistas políticos que hacen estas mesas de debate en donde tachan un ejercicio democrático con todos estos epítetos? A mí, justo por eso me parece tan importante que haya ejercicios como estos, porque nos obliga a mesas de debate previos y nos retratan de cuerpo completo, la verdad. En los medios comerciales creo que hay los mismos analistas y las mismas analistas con ciertas visiones, pues ya sesgadas o por lo menos de burbuja, y están llenas de lugares comunes. Yo hice el mismo ejercicio que tú, pero de los debates del INE, y me llamó muchísimo la atención porque los argumentos que utilizan las personas que están a favor de la revocación, o sea, que quieren quitar al presidente, son argumentos que no se le pueden achacar, digamos, al presidente López Obrador. O sea, no tenemos clara ni la división de poderes, ¿no? Ni qué es culpa del legislativo, qué es culpa de mi gobernador, de mi municipio, ¿no? Qué es culpa del judicial, que lo tenemos ahí impune. ¿De qué se queja? Me llamó muchísimo la atención, y creo que también pasa mucho en los medios de comunicación comerciales, el tema de la economía, ¿no? El PIB este año está fatal, ¿no? El PIB se cayó este año 0.2, en términos, digo, absolutos, lo mismo que en Estados Unidos, en Canadá, en Italia. Por la pandemia. Por la pandemia. Ahora, es el momento del PIB más bajo de todo el sexenio y sigue más alto que la mayoría del sexenio de Calderón, ¿no? En 2009 fue el pico más bajo. Entonces, creo que cosas así, o el crecimiento económico, es que con AMLO no vamos a crecer nada. Bueno, el año pasado cerramos en 5%, la expectativa era 4.5, ¿no? Cuando uno ya desagrega, o sea, disecciona los argumentos, te das cuenta que la verdad es que no hay tales argumentos. Hay muchísimo clasismo, enojo y odio. Y por eso, importante, digo, con todo lo bueno y malo que nos parezcan estas mesas, qué bueno que se estén dando, porque justo dan oportunidad a que digamos, a ver, vamos a escuchar esto, de verdad. El fiscal, ¿no? Es que AMLO tiene a Hertzmanero. No, a Hertzmanero le tomaron protesta a 91 senadores, 55 son de Morena y los demás. Se reunió con la Jucopo y todos los demás integrantes de los partidos que salieron a decir, no se va, ¿qué? ¿Cómo es eso culpa del presidente, no? Que hay que revisar el actor de la fiscalía, que hay que revisar la economía. Por supuesto, pero hay que ponérselo a quien le toca, porque por eso también los demás poderes actúan como quieren, ¿no? El judicial ahí va. Oye, Luisa, pero estos son argumentos para sí revocarle el mandato a el sobrador, que a mí me parece que está bien, están en su libertad, por muy falsos, desinformados y lo que sea, pero bueno, están dando supuestos argumentos para sí revocarle el mandato. Yo más bien me refería a estos personajes que están descalificando la revocación del mandato como un ejercicio democrático. O sea, ya no si revocar el mandato sí o no, sino de plano el ejercicio como tal es un circo, es una farsa, cuando es una exigencia democrática de muchos años, no solo de la izquierda, también de sectores de la derecha. Y ahora resulta que no, y que gente como estos analistas o como el mismo INE, están descalificados, ex consejeros del IFE, ex candidatos presidenciales, descalificando un ejercicio democrático. Pero fíjate el común denominador, lo decía Juan, digo, es una forma sencilla de decirlo, no se ensucian los zapatos, pero es gente que no está acostumbrada a la organización popular, que les parece justo despreciable las manifestaciones, las normales, los movimientos sociales. ¿La gente? Sí, la gente y la gente organizada más, que puede justo cambiar el rumbo del país. Yo creo que va mucho por ahí, porque no encuentro explicación alguna a que alguien desprecie una herramienta de participación ciudadana, de democracia tal cual. Es una cosa constitucional, no es de ningún partido, pues es quitarnos mérito, es más, como personas mexicanas. El argumento más fuerte, que bueno, por lo menos más fuerte, que escuché de buena parte de todas estas personalidades, es que... Ustedes también lo sabían. Es el trabajo, es el trabajo. Es que con esto se va a reelegir. Ese es el pavor que más he escuchado, con más dolor, con más sentimiento. Con más preocupación. Con más preocupación. Pero, ¿cuál es el fundamento de eso? Lo que yo les pregunto es, ¿ustedes creen que eso pueda tener algún fundamento? Es decir, ¿en qué se funda...? ¿Cuál es la liga? Es decir, ¿en qué se basa ese miedo si no está en el presente? Es decir, ¿será que otros presidentes sí buscaron reelegirse y que en eso se funda esa hipótesis? Bueno, pues siguen en 1910 y en épocas anteriores. ¿Cuántos días? No, es uno de los argumentos que están en los que yo y lo llamo el chat de las tías, ¿no? Porque no falta el chat de las tías. Te estoy siguiendo. ¡Puede ser Venezuela! Sí, entonces te argumentan. Entonces, sí están utilizando ese pseudo-argumento para decir que la consulta de revocación de mandato está disfrazando una intención del presidente para reelegirse. Como sucedió cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno en el todavía Distrito Federal que hizo una consulta telefónica para ver si estábamos de acuerdo con su gestión. Y bueno, evidentemente no pasó. Nada más decirles, no se dejen confundir con el chat de las tías porque la consulta de revocación de mandato está contemplada en la Constitución. Lo que no está contemplado es la reelección. Así que no se dejen engañar para inhibir su intención de voto. Y lo que decías, lo que decías sobre estos que se autodenominan demócratas y que fueron incluso presidentes del IFE, está Goldenberg, el otro lugar. Es Carlos Ugarte. De ese sí se puede esperar una afirmación de este tipo. Pero que se autodenominan demócratas y llaman a no participar en un ejercicio democrático, pues lo que están haciendo al hacer ese llamado es llamar a que nos tapemos la boca como pueblo y a que cabemos la tumba de nuestra voluntad sin importar a dónde se dirija. Lo que tendrían que estar haciendo es promover el ejercicio y en todo su derecho, pues sí, si no son funcionarios públicos, llamar a votar hacia un sentido al que es de ellos. Y es una herramienta que además les otorga lo que han venido exigiendo desde que inició este sexenio. Es un peligro para México el presidente, hay ingobernabilidad, no ha cumplido con sus promesas, la seguridad está... Bueno, pues vayan a votar, que se vaya. Sí. ¿No? Que se vaya. No, pero es que si se va, ahí viene otra, va a haber una crisis de gobernabilidad. No, señores, va a haber crisis de gobernabilidad si es que se vota para que se vaya un presidente. Si se llega a través de una consulta de revocación de mandato, esa decisión popular, es porque las cosas están de la fregada, es porque hay ingobernabilidad y con esto se podría resolver. Y ya, para acabar otra de las mentiras de la que he mencionado, es lo de las medicinas, ¿no? Es eso. Es que en este dinero hubiésemos podido comprar medicinas y vacunas, señores. Este es un presupuesto que se le otorgó al INE, la consulta de revocación de mandato, se paga con dinero que ya se le había dado al INE. Entonces, pues tal vez lo único, la única compra que inhibía... Si no se gasta para eso, sería para las medicinas de Lorenzo Córdoba. Sí, pues va a inhibir las borracheras de Lorenzo Córdoba y de sus consejeros y de sus cuates y los restaurantes y los gastos exóticos que ahí están muy claros que se han llevado a cabo. Y además es importante decir que la única reelección que se ha aprobado últimamente la aprobaron los partidos de la hoy oposición, estos de tus tías, los que votan tus tías. Sí, digo, hay reelección hoy de varios puestos de elección popular, nuestros alcaldes hoy, panistas, perredistas, nuestros senadores, los legisladores, perdón, legisladoras, eso fue una reforma que se aprobó con los partidos de oposición, es decir, la reelección no les da miedo, les da miedo el personaje. Y también yo creo que es negligencia porque lo dice Juana y este es el artículo, tú te metes, te manda el 35 al 80 y tantos, que es el que dice qué pasa si el presidente se muere, no está, se quiere ir, bla, bla, bla. Y la última fracción dice claramente, un mes lo sustituiría el presidente de la mesa directiva, en este caso el diputado Sergio Gutiérrez Luna y el Congreso elegiría entonces a un sustituto. Ahora, yo creo que en estas aras de seguir revisando nuestra ley, sí hay que mejorar eso. Imagínense que hubiéramos quitado a Peña y hubiera sido el pacto por México en el Congreso quien hubiera puesto un nuevo presidente. a lo mejor hubiéramos tenido ahí a Videgaray. Vamos a votar ahora porque ¿quién quiere que el programa continúe? Bueno, estamos aquí en Chamuco TV en el Plus de YouTube hablando ni más ni menos que con Juan B. Serracosta, con Luisa Cantú y estamos hablando sobre la revocación de mandato y aquí hay un tema que es, que creo que está detrás de todo esto y es que en México siempre hemos tenido problemas con la democracia, es una de las deudas históricas del Estado con el pueblo mexicano. Es posible que una de las pocas elecciones realmente limpias que se hicieron en este país fue la de Madero y lo derrocaron a los meses de que fue electo. Es decir, ¿hasta qué punto nuestra democracia es una democracia eficaz? ¿Es una democracia que realmente atiende a la gente? ¿Y hasta qué punto es una maquinaria que está al servicio de intereses específicos? Yo pienso que tenemos como bien decíamos en el segmento anterior una muy buena parte de camino recorrido. Creo que está muy bien nuestra ley, creo que está muy bien el proceso de elección. Lo que pasa es que después ya digamos que no hay ningún tipo de escrutinio a la labor de las personas que elegimos. Entonces, de nada sirve que tengamos estas elecciones impecables, perfectamente delimitados los poderes, si la gente que llegue no le va a servir al cargo, no va a honrar su cargo. Y creo que por eso es importante la revocación de mandato. Justo este tipo de herramientas nos obligan a estar pendientes a lo que pasa una vez que elegimos. Es un poco como cuando nos dicen que somos de clase media. Es como, si hay democracia, eres de clase media, no tienes nada que hacerle de pedo, ¿no? O sea, tranquilo. Tú estás bien, no tienes nada por qué quejarte. Ahí están las cosas funcionando. Y la verdad es que no, pero son como medicinas que nos tomamos solitos para decir, sí es cierto, las cosas están bien, salimos a votar. No, no, ahí no se acaba nuestra chamba como ciudadanía, ¿no? Esos abusos pasan, la verdad un poco porque hay una quietud de 120 millones de personas. Eso es lo que tendría que cambiar. El modelo nunca va a ser perfecto, pero si le ponemos peso a, digamos, que haya castigo para quienes mal usan las instituciones, creo que sí puede cambiar. Yo creo que no ha cambiado tanto desde 1910 hasta ahora y te voy a decir por qué. Porque sigue el encargado de procurar, de administrar la democracia en México. Eso sí quieren la reelección, no de la persona, pero sí del proyecto. Quieren la reelección del prianismo, quieren la reelección del neoliberalismo, quieren que continúe un proyecto que puede trascender en personas, pero bueno, ahí hemos visto que hemos tenido presidentes que han sido verdaderamente unos títeres como lo fue Peña Nieto, que hasta se escogió más bien por casting, me parece. Igual hasta le compraron una esposa de, ahora sí que de telenovela, y con esto ganó enorme, enorme popularidad, que no es lo mismo que aceptación. Entonces, en 1910, después de aquella entrevista que Porfirio Díaz da a un medio estadounidense y que detona un proceso el primero democrático en nuestro país y que tres años después terminan matando a Madero por intereses injerencistas estadounidenses que querían el petróleo dentro de otras cosas, viene el famoso pacto, tristemente célebre pacto de la embajada, viene la decena trágica, lo que le sucede al hermano de Madero, a Gustavo, lo matan de manera terrible y le cortan la lengua y le sacan los ojos. Le sacan un ojo. Le sacan un ojo. Porque tenía otro de vidrio. Así es. No, no, no. Y entonces, ¿qué estamos viendo? O sea, sigue existiendo una intención de preservar aquellos intereses, muchos injerencistas de empresas extranjeras en nuestro país y se busca blindar a un gobierno que puede trascender en personas, pero no en ideología. En 2018 se les vino todo para abajo por voluntad popular. Por primera vez vieron realmente un cambio en nuestro país porque tuvimos en 2000 esa alternancia que de alternancia no tuvo ni madres. O sea, nada más cambio de partido. Sin cambio. Exacto, no hubo cambio. Yo creo que sí, es decir, hubo alternancia partidaria, pero esa alternancia partidaria lo que hizo fue garantizar la continuidad del régimen. Eso es lo que yo creo que le dio un barniz de democracia. Sí, sí, dio la apariencia de que todo había cambiado, pero bueno, perdón. No, no, ya estaba por acabar, ya es eso, ya es eso. No, y simplemente lo que está sucediendo ahora y están apanicados es que están viendo que se les vino abajo todo su modelo y entonces tenemos un instituto electoral que parece no de 1910 sino de 1730 en donde en vez de realizar su función y aquí hay una discusión contigo, Manuel Hernández, sí están siendo jugadores en un partido en el que tendrían que arbitrar y no porras como dices. Es que eran el árbitro y también los jugadores y también la barra que se metían al campo a madrear a los contrarios. Y los dueños son todo eso. Y los que hicieron el reglamento, digo, es que sí está completito. Está complicado. Pero por eso creo que es importante hablar de personajes y no de instituciones porque luego pasa como de la política es de corruptos, yo nunca me voy a meter y nadie se mete, a mí me pasa mucho que me dicen ¿por qué estás en medios de derecha? Pues porque ¿cómo vamos a escuchar otras voces si no escribimos en lugares distintos y no vamos a foros distintos? Y lo mismo las instituciones no, es que ahí están los puros no sé qué. Pues entonces hay que buscar que lleguen figuras distintas. Como que creo que no hay que satanizar a las instituciones o los cascarones sino a quienes lo llenan porque eso sí es lo que debe estar bajo escrutinio con lo perfectible que son obviamente sus leyes orgánicas presupuestos y demás. de repente creo que desincentiva que haya gente que quiera llegar y necesitamos gente que quiera llegar. Bueno, yo pensaría eso. Y hablando de eso, ¿hay una intención de reformar este sistema electoral? ¿Cómo ven las cosas? ¿Por dónde se podría empezar? Pues es lo que acaba de decir Luisa, se busca proteger a la institución. Si aquí nadie está atacando al INE más que el INE, más que los consejeros del INE están atacando a su institución. Aquí es de lo que se trata es de protegerla, de mejorarla, de sacarla de las garras de sus canijos. Sí, de que le cumpla a la gente, la verdad. Entonces, una reforma, no sé tú cómo la ves, Luisa, yo creo que es algo que se tiene que revisar profundamente el elegir a nuestros consejeros y los magistrados del Tribunal Electoral a través del voto popular, pues es algo que no sucede en ningún otro país del mundo, es inédito, es necesario, me parece, para que respondan no a los intereses de los partidos políticos que ahí los ponen, sino a los de los ciudadanos para quienes sirven, pero entonces habríamos de revisar cómo se va a presentar esta terna ante el legislativo, porque si es puesta por alguien que no es la ciudadanía, pues esta terna a la hora de ser electa pues sí le va a responder a quien le hizo, pues ahora sí que el favor de ponerlo ahí, no sé tú cómo la ves. Pienso que el origen de todos los males son los partidos políticos, porque un poco la queja de los consejeros y las consejeras es que son cuotas, ¿no? Y pues la verdad es que habemos democracia, pero escogimos la parte final del filtro de los partidos, ¿no? O sea, la verdad es que para llegar a cualquier lugar en este país hay que pasar por la primera capa que son los partidos políticos, creo que esa es la parte principal de la que deberíamos estar hablando, como que el INE siempre se maximiza y creen que es el centro de la discusión, qué bueno que se discuta, pero creo que hay temas mucho más esenciales como el manejo de los partidos políticos, los multan y pagan con nuestro dinero, O sea, cosas que son súper absurdas que tendrían que revisarse y también su funcionamiento, no le rinden cuentas a nadie, bueno, había una red de trata aquí en la Ciudad de México, no hay cosas de verdad intolerables, discriminación abierta en otros partidos políticos, gente con discurso de odio empujada por partidos, si no cambiamos eso, nada de los siguientes filtros va a cambiar, no hay que ir a la raíz, pues, que son, creo yo, los partidos políticos. Sí, pero aquí hay una cosa que es curiosa porque por un lado están las leyes y generalmente las leyes están bien resueltas, están hechas por profesionales, son muy estructuradas, son muy coherentes, tienen una lógica interna, pero luego vienen los usos y costumbres y ahí es donde cambia todo, yo no estoy en contra de los partidos políticos en sí, estoy en contra del grueso de los partidos políticos que tenemos ahorita, por cómo se han comportado, por cómo han aplicado la democracia, yo no estoy en contra de una institución democrática, de un árbitro electoral, estoy en contra de un árbitro electoral que no nos garantiza elecciones sin fraude, es decir, eso es lo que a mí me preocupa. No se los garantiza, no se los cometa, pero los solapa, los solapa, es decir, es curioso, el otro día Waldenberg decía es que no hay pruebas del fraude del 2006, ¿dónde estaba? Es decir, todos lo vimos, es decir, es una cosa increíble, es decir, hubo derroche en publicidad, fue una decisión, fue una elección totalmente inequitativa, hubo campaña negra, es decir, perdón, todas esas cosas estaban penalizadas y el Instituto Electoral las dejó pasar, y hablando de reelecciones, hablando de reelecciones, hay muchos mecanismos para lograr la reelección, yo estoy convencido de que Lorenzo Córdoba, y Sero Murayama, se religieron en el INE, porque decidieron simplemente con el cambio de nombre del organismo, dijeron, ah bueno, ya esto es totalmente nuevo, y seguimos nosotros, ¿cómo va a ser nuevo si siguen los mismos? Prueba de que no era nuevo, es que se perpetuaron, es una cosa increíble. Es de que cambió de nombre, somos bien demócratas y pues vamos a darle. Sí, imagínate, es decir, no va a haber reelección, porque, es decir, vamos a darle miedo a los señores que temen la reelección, imagínate un decreto por cambiar el nombre del país, que se llame República Nacional de México, y entonces, vuelve a haber, borrón y cuenta nueva, entonces todos nos podemos volver a presentar, incluso Andrés Manuel, imagínate, es decir, ah si no, eso no es democrático, eso es una trampa, perdón. No, pero yo creo que se han ido evolucionando, porque en el 2006 se robaron la presidencia, en el 2012 la compraron, ah, ya está mejor. Sí y no, mira, lo que sí hay que reconocer es que la cultura del fraude es una cultura que está muy arraigada y que está en evolución, por supuesto, hay muchas formas de hacer fraude, no es lo mismo el fraude del 2006 que del 2012 que del 88, es decir, encontraron diversos mecanismos, lo que sí es, lo que sí es preocupante es que el aparato que fue hecho para evitar esos fraudes sigue ahí y no garantiza elecciones limpias, ni siquiera. Oigan, regresando a lo de revocación de mandato, otra cosa que he observado yo cuando se han hecho estos debates en los medios comerciales es que se han detenido solamente, lo han analizado, no la revocación de mandato como el ejercicio democrático que es, sino se han limitado a analizar la revocación de mandato de López Obrador y ahí es donde encuentran una serie de cosas que obviamente no les gustan, pero no ven la figura como tal, lo que puede significar con otros presidentes que yo creo que eso es lo importante de este ejercicio. La figura del presidente creo yo es tan poderosa, tan popular y aceptada porque él sí tiene las dos que justo creo que a veces acapara demasiado la conversación. Por eso creo que es importante la labor de hacer esta pregunta y de quitarlo y decir, bueno, esta es una, pero la posibilidad de todo lo que venga por eso es importante. Y digo, esta es la revocación de mandato pero en la ley están las consultas populares y un montón de otros ejercicios de democracia participativa directa. Hay que verlo, yo creo, con esos ojos. Digo, ahorita porque es, digamos, el tema inmediato, pero es lo que se nos queda como violencia. ¿Qué obviamente va a ganar? Entonces, ¿para qué la hacemos? No, bueno, imagínate si dices eso porque además no es lo mismo ser popular que tener creibilidad, que tener validez o que tener aceptación. Y, bueno, si partimos de eso que están diciendo en estas mesas de debate a modo en los medios hegemónicos, pues imagínate, haces una elección a presidente, a gobernador, a presidente municipal. Haces una encuesta y ya para qué haces la elección. Haces varias encuestas y dices, no, mira, este es el puntero, no, vamos a ahorrarnos el dinero de la elección, pues de todas maneras va a ganar. Pero esto parte del discurso que están diciendo que es la consulta del presidente López Obrador y eso es una gran mentira. Esta consulta no es del presidente, esta consulta es del pueblo de México. ¿Por qué? Porque el pueblo de México de entrada la mandató. Uno, al votar por el presidente en 2018 cuando el llevar a cabo esta consulta era parte de su proyecto, no reciente, sino mucho, de mucho, mucho tiempo antes. Entonces, si tú votas por un proyecto a la hora en la que este proyecto se ve favorecido y gana, pues tú estás mandatando que se cumpla. Después vino toda la participación ciudadana para exigir. Y era una exigencia de muchísima gente, no solo de izquierda, incluso de gente que ahorita lo está descalificando. Que también ahí le dan muy poco crédito a la gente de ultraderecha como Frena que salió y juntó sus firmitas y fue por la vía pacífica. Digo, la verdad, sí se organizaron, pues. Yo celebro que haya una línea institucional. Mejor que un golpe suave, mejor que un golpe duro, digo, mejor que la violencia o que el saboteo a través de injerencia internacional. Esta es una salida pacífica, pues, para esta administración y las que vienen. Yo no le veo peros, la verdad. Por eso no les gusta, porque dicen, llevamos tres años queriendo tumbar al presidente, ¿por qué quieren que lo hagamos de manera democrática? ¿Qué les pasa? Bajo la ley. ¿Por qué nos toman? Y eso de la popularidad es importante, ¿para qué sirve si ya sabemos que Andrés Manuel tiene mucho apoyo? Pues, es como levantarte un día y sin haber aprendido a andar en bici y decir, no, ahora sí me urge moverme, voy a subirme, pues, te vas a caer. Cuando de verdad tengamos un presidente que queramos revocar, no vamos a saber cómo hacer este ejercicio, ¿no? Es algo que se tiene que practicar, hay que hacer músculo ciudadano. Por eso. Otro tema que está metido en esta historia es, ¿podemos tener democracia, podemos alcanzar la democracia, una democracia efectiva con los medios de comunicación que tenemos? Ay, pues, tendríamos que, no, bueno, como diría, como diría Cristina Pacheco de la tienda de enfrente, aquí nos tocó vivir. Tenemos como, como, como ciudadanos que empezar a exigirle a los medios de comunicación y para eso, pues, enfrentar un gran reto que es de los principales retos del siglo XXI que es tener una sociedad bien informada. Entonces, ahí se debe construir un juicio crítico para saber dónde informarnos, dónde consultar, dónde comparar, leer todo tipo de medios, tanto los de derecha como de los de izquierda y como los de que cambian de sentido un día así y un día no para construir nuestro propio juicio. Entonces, pues, esto, esto es por parte de los ciudadanos porque los medios de comunicación, estos van a seguir respondiendo a los intereses económicos. No olvidemos que la gran parte, por ejemplo, de los canales de televisión privados, no todos, pero sí la gran parte, son, forman parte de un grupo de empresas, entonces, tienen otro tipo de negocios. Por ejemplo, voy a mencionar los reclusorios privados, están revisados últimamente por contratos verdaderamente leoninos. y una operación de lo más reprobable en donde hay y sinmiscuye el crimen organizado en la operación de estos reclusorios penales bajo el esquema de plata o plomo y entonces viene una revisión a los contratos y viene una negociación y oye, ¿cómo es posible que me cobres cinco mil pesos por interno, que es lo que cuesta un hotel de cinco estrellas, aunque no esté el interno? Si no está, yo te lo tengo que seguir pagando como Estado. No les gusta, no les gusta que haya una reforma energética porque atenta contra sus propios intereses, no les parece y entonces su modo de golpear es a través de la información y vemos cómo surgen estos mercenarios de la información que se dedican justamente a desinformar con una agenda política y económica con intenciones de golpe blanco. Entonces, ¿en manos de quién está podemos tener el país que queremos, la democracia con los medios de comunicación con los que contamos? No. Yo sí creo que la sociedad sí está cambiando, que es cierto que la sociedad está cambiando y estos medios van a tener que cambiar el disgusto o no. Los déjase consultar. Yo no se lo dejo, así como el mercado no se autorregula, los medios tampoco se autorregulan. Yo no pensaría que hay que darles carta libre. Digo, como no es con la medicina, no, no, yo creo que se tiene que regular, pues no hay más. O sea, es un servicio social. Claro, eso es un castigo, pero es trasladarle, digamos, a la ciudadanía la responsabilidad. Yo creo que tendrían que tener más regulación, por lo menos en cuanto a transparencia. ¿Qué otros negocios tienes? ¿Quién te financia? Eso. No los sueldos, porque ahí creo que sería otro debate, no los sueldos privados de cada persona, pero sí de dónde sale el dinero que paga esos sueldos a lo mejor, ¿no? Pero así como se le tomó relevancia a la información, por ejemplo, científica con lo de las vacunas y se advertía esta información así debajo de cada plataforma, vaya, ventanita de cada plataforma, no habrá manera de regular esta información falsa. Son un servicio público, pues tendría que haber más calados. Deber una especie de regulación, digo, no quiero censurar a nadie, pero no debería de ver. Exactamente. Censurar es no permitir que se publique, así de fácil, eso no lo entienden, porque dicen que hay censura cuando dicen sus barbaridades, si hubiera censura no diría sus barbaridades. Si hay cosas que no tienen cabida, la verdad, que no tendrían por qué haber, lo decíamos, otras profesiones te equivocas y vas a juicio, pues, esto es con lo que la gente entiende la realidad, con base en lo que vemos que nos cuentan que son las noticias, entendemos el mundo, pues, es de la mayor importancia. Creo que también es eso, el descrédito a los medios puede ser peligroso por eso, porque es como, ah, sí, no sirven para nada. No, tienen que ser mejores para ti, pues, es un servicio, no es como de, ay, lo hacen fatal, nos lo deben, pues. Yo sí creo que esto tiene que ser parte de un movimiento de toma de conciencia ciudadana y tiene que ser parte del proceso de revolución de las conciencias, ¿no? Es decir, no hay revolución de las conciencias si la gente no aprende a discriminar la información que recibe, cómo la recibe y si no aprende a distinguir una información falsa de una verdadera. Yo creo que es un proceso largo y que sí tiene mucho que ver con un movimiento, con un proceso largo y complejo que se tiene que dar abajo. Que sí está pasando. Sí está pasando. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que transparentar quién financia a los medios de comunicación para saber cuál es la mano que mece la línea. Y cuáles son los negocios y cuáles son los intereses que están detrás y hasta cómo se patrocina la publicidad. Y eso es transparentar. Y no es censura, ¿eh? No, eso es transparentar la información. No, censura es otra cosa. Eso es parte del derecho a la información. Por eso me impresiona que cuando López Obrador dice, bueno, vamos a ver cuánto gana Loret de Molina. No, eso es privado, eso es, perdón, si es de interés público saber cuánto gana y quién le paga. ¿Quién está detrás? ¿Quién le paga? Por supuesto. Si hay empresas farmacéuticas, si hay políticos, si hay partidos políticos. Y bueno, hablando de esto, ve la barbaridad del otro día quién fue el que dijo Raúl Olmos que tiene compañeros periodistas que ya no hacen investigaciones porque tienen miedo de que los exhiban en las conferencias mañaneras. Bueno, caray, si los exhiben es porque van a decir barbaridades, porque van a decir mentiras. Ya para acabar nada más, quede muy claro, que esto de transparentar los recursos de ninguna manera es censura. Censura es la que había cuando el papel de los periódicos lo distribuía la Secretaría de Gobernación a través de PIPSA y si decías algo que no les gustaba te lo dejaban de enviar. Cuando corrían a los dueños de los medios de comunicación del país porque decían algo que no te gustaba bajo la amenaza de muerte. Toda la gente que juzga censura sigue en sus espacios. Eso es censura. Ahora lo que hay es que se está señalando cuando se dicen mentiras y además es un derecho de réplica. Eso es información. Por ejemplo, exhibir, decir, estos son los negocios que tiene tal medio y tal corporativo tiene estos negocios y tiene estos medios. Eso es información. Y además es lo justo. Yo creo que podría decir, a ver, yo tengo una lucha de género, creo en estas cosas, me chocan tales negocios. Todo lo que venga de mí debes saber que tiene este sesgo. Si te cae gorda la lucha feminista, pues no me escuches a mí. Vete con... Bueno, no voy a decir nombres, pero ya saben con quiénes. Nombres, nombres. Sí, o a mí me choca la comida chatarra. Yo creo que ese es el problema de este país. Ya sabes que si a ti te gustan esas bebidas, pues no me escuches a mí. Habrá quien diga, a mí me chocan los tlacoyos y estoy en contra del maíz, entonces aquí voy a hablar siempre más de Jesús. No sé. Entonces, pues tú ya sabes y escoges. El tema es cuando se disfraza de imparcilidad y de verdad. Los oportunistas. Pues sí, vámonos. Y los espacios vendidos. Vámonos a la elección del 10 de abril. No, tenemos que terminar el programa porque pues ya tenemos que chambear. Así que pues muchas gracias mi querido Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Un honor tenerlos aquí. Gracias, gracias. Y pues ojalá que se repita. Sí. Ahí les avisamos de nuestros siguientes movimientos de gira. Ya ven que andamos por toda la república. A ver nos invitaron. Sí. Yo te hablo, yo te hablo. Nos decimos igual. Venga. Pues señoras y señores ya saben que este es un programón que tiene que compartir y comentar. Así que no se le olvide salir a votar este día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!